Un solo Señor, una sola fe, un solo grito, un solo grito, un solo grito, un solo grito. Queridos hijos, reciban todos mis saludos. Estamos ya en el quinto domingo de Pascua. El Evangelio de este domingo está tomado de San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 12. Paso a leer el pasaje. Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos, Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Hasta aquí el texto del Evangelio. Luego de compartir con Jesús los intensos años de su vida pública, llegó a los discípulos la inevitable hora de la despedida. Jesús les dirige en ese momento palabras difíciles, que ensombrecen la escena luminosa, serene y amical de la última cena, con oscuros trazos de angustia, tristeza y temor. La fría noche que afuera ya se entrañaba en el corazón de Judas, amenaza ahora con helar la sangre de los apóstoles dentro del recinto en el que se encontraban. Podemos fácilmente comprender este sentimiento. Jesús acaba de anunciar su muerte inminente, la amarga traición del amigo y el abandono cobarde de Pedro. Pero, así como Jesús tiempo atrás había rescatado a Pedro de las aguas en que se hundía, tampoco ahora deja que sus discípulos zozobren en la desazón y el desconcierto. No se inquieten. Crean en Dios, crean también en mí. Jesús es el puerto seguro que los librará de la tempestad que se avecina. La inquietud por la ineludible despedida y la turbación ante el anuncio de la futura abdicación no deben ahogar sus corazones. Ellos están allí, con Jesús, y aunque momentáneamente vayan a dispersarse, su situación no es como la de Judas, que abandonó definitivamente el recinto de la salvación. Judas se había convertido en símbolo del mundo extraviado que resiste a Dios y no acepta sus designios. Es símbolo de los ladrones y salteadores, que no quieren entrar en el redil por la única puerta que es Jesús. Símbolo de los que ponen su Dios en el vientre y su corazón en las riquezas. Símbolo del mundo avaro y violento que no quiere reconocer en los demás hombres a sus hermanos. Su lugar, por propia elección, no pudo ser otro que la noche. Su luz y su calor no fueron otros que el de la débil antorcha de su mente desentendida de la verdad. Los demás discípulos, en cambio, son símbolo de aquellos que por flaqueza e ignorancia, y no por rechazo, no encuentran aún la meta a la que aspiran sus almas. Símbolo de los que, como Tomás, no aciertan a dar con el camino porque no logran comprender su término. Símbolo de los que, como Felipe, tienen la ilusión de conocer a Dios al margen de Jesús. Símbolo, en fin, de los que en Jesús ven a un profeta, pero sin reconocerlo como el hijo de Dios Padre. A unos y otros, Jesús tiene una sola palabra que decirles. La fe es la verdadera luz que puede iluminar nuestras vidas y guiarnos hacia las mansiones eternas por los difíciles caminos de la vida presente. El sentido, meta y colofón de nuestras vidas está aquí, en volver, como el hijo pródigo, a la casa del Padre, y encontrar así la morada verdadera donde reposar. Pero este sentido no se devela sino a quien cree en Dios. Este es el primer paso, como dice la carta a los hebreos, el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que es remunerador. Es la primera indicación que Jesús da a sus discípulos cuando para liberarlos de la confusión les dice, No se inquieten, crean en Dios. Se trata de la fe en el Dios verdadero, no en cualquiera que sea considerado Dios, por muy buena intención que se tenga. Es el Dios de nuestra fe católica. Sin creer en Él, tampoco se podrá creer en Cristo. Fe que orienta nuestras vidas en un sentido decididamente distinto al del mundo incrédulo. Fe que nos mueve un estilo de vida propio. Fe que nos hace estar atentos a los derechos e intereses divinos por encima de nosotros mismos, porque sólo allí encuentra la paz nuestra alma. Sin esta fe, el mundo no puede encontrar su rumbo. La necesidad de la fe es acuciante para el mundo moderno, porque la raíz de sus males está en haber abandonado a Dios. Aunque no le falten ideologías que pretendan orientarlo, no lo conducirán a ninguna parte, porque haciéndolo dar vueltas en círculo, no terminan de hacerle levantar su vista al cielo. La ciencia y la técnica no pueden satisfacer acabadamente las necesidades más hondas del alma. El mundo consumista, tecnificado, racional y seguro de sí, no puede jamás llenar las grandes cavernas del corazón humano, con sus profundas necesidades de paz, bondad, justicia y felicidad. Pero con la fe, podemos fijar el rumbo al mundo. Es este el gran bien que nosotros podemos y debemos aportarle. Sin embargo, con ello no se puede dar por acabada la tarea, porque agrega Jesús. Crean en Dios y crean también en mí. La suerte del mundo y el sentido de la historia se traban en Jesús. Él es la piedra angular que da cohesión al edificio de la creación, y en torno a la cual se construye el cuerpo místico de la iglesia. No hay otro camino para llegar al Padre. En él, vemos al Padre. De muchas maneras Dios se comunicó antiguamente con los hombres. De muchas maneras habló a los antepasados por medio de los profetas y por multitud de miradores. Pero la imagen que ellos podían transmitir, adecuada solamente como preparación, no era suficiente para saciar los anhelos más profundos del corazón humano. Solo Jesucristo es la palabra definitiva que nos da a conocer plenamente el misterio del Padre. En Jesús, entramos en contacto con el Padre sin las limitaciones del mensaje profético. Si Jesús nos revela plenamente al Padre, no es entonces porque su palabra sea simplemente más clara que la de los profetas, pero dentro de su misma línea. Jesús es el verbo y palabra de Dios hecha carne. Desde él en adelante, todo Dios se deja asistir solamente en él. Lo que el mundo necesita, lo que los hombres buscan a tientas, está en Jesucristo. Él es el Señor de la historia, el Rey de toda la creación. ¿Creemos realmente en esto? ¿O nuestra fe es como la de Tomás o Felipe? ¿Será posible que después de tantos años de intimidad con el Señor, él tenga que reprocharnos como a Felipe nuestra falta de fe? ¿Creemos de verdad que él está en el Padre y que el Padre está en él? ¿Se trasluce esta fe en nuestra vida? ¿Presentamos a Jesucristo con la convicción suficiente como para mover los corazones, o más bien sucumbimos temerosos ante las dificultades que el mundo opone a la aceptación del Evangelio? ¿Será acaso que nuestra fe práctica no es suficientemente firme como para convencer y atraer a los demás? El que cree en Jesús hará las obras que él hizo, y mayores aún, leímos en el Evangelio. ¿Delatan nuestras obras esta fe en el Señor? Estas preguntas no buscan poner turbación en nuestras almas, sino más bien impulsarnos a todos a cumplir verdaderamente con el mandato del Señor. ¿Crean en Dios? ¿Crean también en mí? Creer en Jesús es vivir de él y para él, con coraje y lucidez, y no como por inercia y sin vitalidad. Esta fe es lo que cuenta, pues solo gracias a ella permanecemos en el recinto junto a Jesús. Si estamos ante él, nuestras vacilaciones, incomprensiones y hasta nuestras traiciones comienzan a deshacerse. Gracias a esta fe, obtendremos al final nuestra morada permanente en la cansa del Padre, donde seremos definitivamente hijos. Por el contrario, perder esta fe es quedarse afuera, en el frío de la noche oscura y sin luz de Judas. Es perder la condición de hijos, es errar el destino para siempre. Que la Santísima Virgen, que supo vivir de esta fe, nos obtenga del Señor una fe siempre renovada, eficiente y vital. Que ella haga que nuestra fe aporte el fuego que Cristo quiso traer al mundo para incendiarlo. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.